Alumnos de geometría y trigonometría, estamos en el tema de semejanza y vamos a ver otro tipo de ejercicios para tener la proporción en los triángulos semejantes. Dice un grupo de alumnos que quiere saber la altura de una pirámide, para ello colocan una estaca de 3 metros de alto y después miden las sombras, siendo de 40 metros para la pirámide y 4 metros para la estaca. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación vamos a hacer los dibujos correspondientes. Teniendo ya nuestros dibujos, nuestros triángulos, vamos a llevar a cabo el procedimiento. ¿Cuál es la altura del triángulo? Va a ser esta. Aquí va a ser la altura. ¿Cómo se proyecta este triángulo grande? De esta manera. Y este triángulo pequeño, de esta manera. Y ahí tengo mis dos triángulos para que lo realicemos como semejanza. Entonces decimos, la altura de la pirámide es proporcional a la altura de la estaca, como la sombra de la pirámide es proporcional a la sombra de la estaca. Vamos a despejar h, este 3 se está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces sería h igual a 3 por 40 entre 4. Hacemos la operación, 3 por 40 es 120, entre 4 y la altura de la pirámide va a ser igual a 30. Y ahí está resuelto el ejercicio. Otra manera de resolverlos es con la razón. ¿Cómo obtenemos la razón? Vamos a tener que 3 metros de la estaca entre los 4 metros que proyecta de sombra. Esto va a ser 0.75. Ahora, este 0.75 lo vamos a multiplicar por el valor de la sombra de la pirámide. Y si multiplicamos me va a dar 30 metros que es la altura de la pirámide. Eso también puede ser otra solución. Ahora vamos a ver un ejemplo de escala. Dice, en una carta marina dos islas están separadas 8.5 centímetros y en la vida real están a 4.25 kilómetros. ¿Cuál es la escala de la carta? Bueno, tenemos que indicar que para una escala debe de ir lo que mide en la vida real que es 4.2 kilómetros entre lo que representa en el mapa que es 8.5 centímetros. En este caso la carta marina. A continuación lo que debe de tener en cuenta son las unidades. Las dos deben estar en la misma unidad para que pueda yo sacar mi escala. Convertimos las unidades. Recuerda que un metro tiene 100 centímetros y que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces multiplicamos 1000 por 100 nos va a dar la cantidad que vamos a multiplicar por 4.25 y nos va a dar 425 mil centímetros entre 8.5 centímetros. Y ya nuestras unidades están de acuerdo a... Están de acuerdo, por lo tanto puedo yo hacer mi escala. Entonces voy a dividir a continuación 425 mil entre 8.5 y me va a dar 50 mil y 8.5 entre 8.5 me va a dar 1. Entonces la escala utilizada es de 1 a 50 mil. La escala se escribe como una razón y lo ponemos 1. Los dos puntitos me representa la palabra esa 50 mil. Entonces aquí la escala es 1 a 50 mil, lo que representa que un centímetro en la carta marina es en la vida real a 50 mil centímetros. Así está el ejemplo de escala. Cualquier comentario estamos a tus órdenes. Recuerda mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso.